A la hora de repintar un vehículo, la fase de enmascarado es muy importante y condicionará la calidad del acabado final. Las juntas como puertas, capó y portones son las zonas más complicadas, especialmente si tienen gomas y necesitan una mayor inversión de tiempo y materiales. Para que el proceso de enmascarado sea más rápido, mi arco ha creado Chicane, una nueva cinta para que el repintado de un coche sea más rápido, fácil y económico. Este producto patentado consiste en una cinta de enmascarar más resistente con adhesivo en caras opuestas y un refuerzo central que permite proteger las juntas móviles de forma más ágil y eficiente. Su aplicación es muy sencilla. Pega la parte estrecha en el interior del marco. Cierra la puerta. Estira la parte ancha y pega por el exterior. Así conseguiremos separar las gomas y sellarlas juntas al mismo tiempo, de modo que la pintura penetrará por la junta sin llegar al interior del vehículo. La cinta Chicane de mi arco aporta grandes ventajas. Ahorra en materiales. Te ayuda a conseguir un excelente acabado. Y lo más importante, reduce hasta la mitad del tiempo de enmascarado. La nueva cinta Chicane de mi arco supone una importante reevolución en el proceso de enmascarado de un vehículo. Una pieza fundamental para ser más rápido, más preciso y más eficiente. La nueva cinta Chicane de mi arco supone una buena 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 Gracias por ver el video.